I'm gonna love you I'm gonna love you Claramente Impresionante, ¿no crees? Soy Diana, te llevaré a tus habitaciones Parece que a alguien le gusta guardar secretos Los secretos son nuestras herramientas de trabajo Además, por lo que he oído, tú también te guardas alguno No sé como tú, por si te lo estás preguntando Pertenezco al programa de enlaces Te colaboran estrechamente con los enlaces Conocen la expresión Bueno, si lo podéis leer vosotros, perfecto Pero, bueno Intenta guardar silencio Un tío serio, la verdad Supongo que ahora nos darán aquí Instrucciones, ¿tale? Está la cosa interesante No está mal, no está mal Vamos a ver en qué se va a hacer el entrenamiento O las pruebas de entrenamiento La preparación, me imagino Y bueno, tiene muy buena pinta Al principio me está gustando bastante O sea, lo había probado un poquillo por encima Pero no lo había probado, la verdad Y me apetece Me apetece jugar mucho, la verdad Es un juego Como que jugué ya en Xbox 360 hace mucho Y tiene buena pinta Vale, no sé cuál es mi objetivo A lo mejor No sé cuál es mi objetivo E luego Y ya está. Bueno chicos, y ahora el calvo se dispone a matar, se acerca, se viene, se viene, que viene, que viene, que viene, que... Ahí está el pobre hombre, un saludito a ese hombre, espero que esté bien, y toma, toma, te estrangulo, toma, rotura el cuello, y bueno, pues ahí le robamos la ropa, le dejamos desnudito, y ahora habría que llevarla ahí a algún sitio, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Mira que guapo estoy, ojo. A ver si los dejaran, me imagino que ya nos dejaran entrar, a arrastrar el cuerpo, porque si no, no va a tirar. Me lo meto. Ya está. Bueno, la verdad es que está bastante bien, me mola el rollo del antiguo Hitman, no cambia mucho. Para guardar y cargar, vale, accedemos al menú y guardamos. Es así de fácil, ¿no? Vale, no es más complicación. Ya está, ¿no? Ahora, seguimos. La verdad es que tiene muy buena pinta. Vale, y mi objetivo, ¿dónde está? El objetivo es... No veo el objetivo, pero... Está ahí, ¿no? Seguimos al objetivo. Me cogí un extintor, vale, creo que le he cagado con lo del extintor. Se preguntaba a la policía por qué llevó un extintor en la mano. Pues no. Aquí está mi objetivo. Vale, ahora hay que seguir a este hombre. Y me imagino que llegará un momento en el que tendremos que... Un disfraz mejor, vale. Vamos a tener que ir dentro de aquí. Vamos a tener que ir dentro de aquí. Y ya estaría, le hemos roto el cuello. Toma, le hemos lanzado el extintor en realidad, yo creo, ¿no? Sí. Ahora cogemos el cuerpo. Lo metemos aquí, en el frigorífico. Está bien pensado, la verdad. Esa ropa mecánica. Ya está. Envenenar, hoy en el cocino. Ay, no está disponible, si no nos cargábamos a... Nos cargábamos a todo el personal, la verdad. Pues tiene buena pinta. Este juego tiene muy buena pinta, me está gustando, la verdad. Ahora ya puedo subir a cubierta. Perfecto. Vale. Tengo que ir con cuidado. Tengo que ir con cuidado, pero... De seguir a los objetivos y supongo que... Tengo que estar un ratito aquí. Con mi calva. Me pongo por aquí y ya está. Ah, camuflándome en el bar. Bienvenido a este bar. ¿Qué quiere? ¿Un caipirinha o un martini? ¡Hijo puta! La verdad es que está muy bien el juego. Merece mucho la pena. O sea, está muy bien. Solo me sale dejar inconsciente. Dejar inconsciente. Está muy... Es muy curioso. Oh my... Está muy curioso. ¿No? No se ha escuchado. Bien. ¡No, me tengo! ¡No, me tengo! ¡No! ¡No, me tengo! ¡No, me tengo! Gracias por ver el video 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 Pues lo vamos a dejar aquí Primero vamos a dejarlo aquí Y pues bueno Lo dejamos aquí Y nos vemos a la próxima Antes de que... Bueno, si os dejo esta cinematográfica Se nota que le deben estar preparando Porque... Madre mía Es que es una bestia Si es que... Soy una bestia Es que está muy bien el juego la verdad Y bueno... Pues nada chicos Lo vamos a dejar aquí Y ahora sí Nos vemos a la próxima Un saludito Y hasta el próximo ¡Pah!